No sé si ha sido el destino, la suerte o los proyectos me han escogido a mí. Es increíble que ya con 26 años de carrera yo nunca he tenido que estar en un dilema de híjole, lo hago o no lo hago, o hago este o hago este. Simplemente se ha dado, me han hablado, el personaje es maravilloso, me enamoro y se hace. Yo no sé qué es, realmente no lo sé, lo confieso, no sé si los personajes me persiguen a mí o no sé, he tenido suerte o he estudiado mucho y han salido bien, no lo sé, realmente no lo sé.